Y ahora, uh, por cierto, te has cambiado a tu traje de baño Deberías tener algo de tiempo libre antes de irte a la cama, me hemos puesto la yukata ¡Yuu! Esto solamente es en esta parte de aquí, del juego, y no nunca jamás más Vamos a golimmear Vosotros sois no importantes, así que que os den El tío sigue mirando la tele como si hubiera descubierto... yo que sé Voy a ir a la tienda de recuerdos por si acaso hubiera algo nuevo, por si acaso cambiaran de... Por si acaso cambiaran a diario Aunque no estoy seguro, y sobre todo las máquinas refrescos ¡Refrescos! Los mismos de antes, nada Oye, Akihiko, en serio, tienes que dejar de hacerlo de quedarte pensativo en el sofá este Parece que Misura ha superado su dolor No sé qué ha pasado, pero... mientras se sienta mejor, estoy aliviado Bien... Te han hecho la broma de ponerte superglue en el asiento y no te puedes levantar Sé sincero con nosotros No sé cómo te has cambiado de ropa en esa situación, pero... El viaje se termina dentro de dos o tres días, o sea que a lo mejor... Deberías plantearte decírselo a alguien Antes por lo menos de que nos tengamos que ir Pero... bueno... Voy a la tienda de recuerdos a ver si hay algo ¿Quieres algo o mierda? Qué confusión, qué problema, he subido al piso de arriba ¡Ey! Hola No sois Misura inquietantemente No te habrás deprimido, Fuka Voy a Yukari-san y Misu-senpai hablando la una con la otra Parece extraño que estén tan alegres juntas de esa forma Acabo de ver a Yukari-san y Misu-senpai entrando en la habitación juntas ¡Uh! Eso no me lo pierdo Dime qué es esta No ¿Esta otra? Tampoco Eh... no Oye, tú no te has cambiado ¡Wow! Buena Yukata, Poyezes-kun Eh... sabía que te verías bien en una Estás tan mono Eh... pasamos por tu grupo hoy Eh... no... me viste, sin embargo Intenté hablar contigo, pero no pude Es un poco distinto Que cuando... es un poco distinto cuando estás con tus compañeros de dormitorio Tu cara parece distinta de alguna forma No estoy celosa ni nada, pero... Ah, no quería actuar tan rara Solamente estoy intentando que te des cuenta de que estoy sola ¡Ajá! Misión cumplida Ahora... quería... andar alrededor de Kioto contigo Eh... no, tengo tiempo Tengo que golismear Por lo menos mirar por el cerrojo No... no, a lo mejor no son cerrojos de ese estipulo, pero... Eh... que le den Supongo que si hubiera... Creo que esta es con la que más relación tengo A lo mejor si hubiera tenido más relación con otra Aparecería aquí esa otra ¿Verdad? Estoy casi seguro de que es así como funciona Pero ahora la mulata De repente estaba a nivel 9, ¿no? O algo así O... sí, o 8, por lo menos No, espérate Estaba al 7 solamente... ¿A qué nivel está la mulata? ¡Hola! ¿Quién quiere liarla por ahí? Pero antes... ¿Cómo va eso? ¿Qué habéis estado haciendo todos? ¡Ah! ¿Te gusta mi acento de Kioto? ¿Qué? ¡Sí! ¿Cómo va? Sí, 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 sí Lo mismo Oye, cocinilla Si no compras nada, no... Deja que te diga algo Ningún grumet Que merezca la pena Llevaría una yukata Nosotros comemos Nuestro... Estómago crece El... Obi Está demasiado estrecho Supongo que debe ser la cintura O algo así Así que la aflojamos ¿Comemos algo más? Eh... La aflojamos el Obi Otro poco El Obi se cae Y entonces estamos desnudos ¿Lo ves? Creo que no... O sea, creo que porque se desate el cinturón este No se cae De tu cuerpo O sea, los hombros Va da igual Lo que tú digas O sea, que Gabacho dirás algo nuevo ¿A que sí? Ah, pues Dixama Estás llevando una yukata Intenté ponerme la mía Pero se cayó La... El hilo Se enrolló Y mis... Se me cayeron las ropas Pero tú Tú se te ve estupendamente Una yukata Estoy celoso Quería Jugar al... Magistrado malvado No tengo ni idea Quería derrotar Y atrapar a los... A los... Asquerosos héroes ¿De qué estás hablando? Bienvenido ¿Qué te gustaría? Es lo mismo de antes ¿Compro más mierdas de estas? Vamos a comprar mierda Dame todo lo que tengas aquí Cuantos más conservantes artificiales Y colorantes Y cosas de estas cancerígenas Mejor Inflando los precios a mogollón también Pero voy a comprar un par por si acaso De todo Vamos a comprar tres de cada, supongo Un número redondo Totalmente no Pero da igual Solo por si acaso No va a ser que me la lie la tía esta de los huevos Del zumo este Mágico y maravilloso de la misión Y al chiquillo este que se hinche de Nama Como se llamen Y a lo mejor son super guays ¿Qué hacen estas comidas? Porque son caras A lo mejor te recuperan SP O te reviven O tienen algún efecto especial en las batallas Así que me gustaría tener unas pocas Por si son super buenos objetos Para la batalla ¿Y tú quién eres? Voy a cobrer Nama ya Como un souvenir ¡Ey! ¿Sabías? El... Yata... Yatsu... Yatsu hasi normal es... Cocinado ¿Perdona? Bueno... ¿Lo pone? Tienen descripción las cosas Y esto no se han puesto todavía la yukata Objetos ¿Qué coño he comprado? Lo han ordenado como querían No dicen que hacen Dicen que es una comida de arroz Asociada con Shinsengumi o lo que sea No dicen que hacen No dicen si me van a recuperar lo que sea ¿Veis? No dicen... No dicen lo que hacen Las cosas Usar Supongo que me curaran vida Pero no sé si tienen algún efecto Como recuperarme SP O... Inmunidad a algún elemento O alguna tontería No dicen lo que hacen Es la cosa Eh poeces ¿Ya estás llegado a estudiukata? Mierda Tío Eh... Ayúdame A sacar a este tío De su uniforme De... De deportivo Puto chándal ¿Quién lleva un... El uniforme del... El... El chándal En un hotel No importa lo que pase Puedo ir a correr Tío ¿Nunca te cansas de hacer ejercicio? Escucha a este tío poeces Visitamos El templo de Kiyo Kiyomizu Y decidió correr Hacer unas cuantas vueltas alrededor Hizo que todo el mundo Corriera vueltas alrededor También Todo el puñetero día Los hombres se suponen Que deben ser capaces De correr A la... Eh... De correr Arriba De las colinas Y... Trepar muros Lo... Que tú digas tío Tío Que hay de todas las tías En el grupo Sea mejor que te disculpes Con ellas Bien Hay que sentir los colores Del chándalo Aunque sean gris Súper triste Y rojo Junpei Apuesto que Misuru Senpai Lo está pasando mal Si fuera ella No estaría pasándolo Muy bien tampoco Ryoji Un bello escenario Bellas mujeres Kioto es el sitio Donde estar Esto ha sido Totalmente inútil Vamos a sobar No sé si hay nada Que hacer realmente Este día Creo que no Vamos Sigue siendo inquietante Sigue siendo inquietante Bien por ti Vamos a mi habitación Pero no sé si habrá Nada Vamos a hablar Con la gente Al azar Espérate Aquí ya entré Las dos habitaciones De no entrar Son las dos del fondo Y si no Supongo que Vamos al cuarto Hoy no hay realmente Nada Que yo recuerde Mañana Creo que es el día Hoy ha sido el día En que sube de nivel Misuru Y ha dicho Que va a dejar De lamentarse Por la muerte del padre Total ¿Qué más da? Eh pues Es de Skun El tour de hoy Me ha derrotado Estábamos aprendiendo Sobre la historia local Pero Si realmente Me ha cansado Algunos de los turistas Más viejos Incluso se desmayaron Es una buena cosa Que estuvieras ahí Keisuke Vaya un debacle Incluso el guía del tour Se desmayó Estoy impresionado De la forma En la que tomaste El control Hidetoshikun ¿Estás pensando En convertirte En un oficial De policía? Nunca lo había pensado Antes Vayamos a las A los baños termales Parece que estoy Cubierto en sudor No lo hemos visto Porque no hemos hecho El enlace social De este tío Este tío es hijo De un médico Y le mola Todas las tonterías De medicina Y eso Se supone Que le habrá hecho CPR o lo que sea A la gente Que se habrá desmayado Le habrá hecho Respiración artificial Espero Pero es Quiere ser médico Y vosotros sois genéricos No merece la pena Ni que me miréis Vamos a sobarla Ya está Y mañana más ¿Puedo ir A los baños Termales? Espera un momento Se supone Que no Creo que no ¿Puedo? Son los baños Termales Hay una sesión Solamente de mujeres Ahora mismo Solamente hay unos baños Termales Se supone Que va cambiando Son patíos A veces patías No quiere ser médico Pero si quiere ser médico Es una Es todo su enlace Social Es de eso A lo mejor lo vemos ¿Te gustaría volver al dormitorio? Vamos a volver Día siguiente Día 3 Hasta el viernes Es el viaje Nos quedan ya dos días Los dos últimos días Día de la excursión Día 3 O sea Excursión de la escuela Día 3 El itinerario de hoy Tour A pie Por Tokio Kioto Kioto Que no es lo mismo Más fotos Y comprar Chuminas A montones Súper bien Misurio Sopai Parece que se ha Alegrado un poco Que se está Despejando un poco Está Siendo amigable Con sus compañeros Y Yukari Algo ha debido pasar Urguemos Golimemos muchísimo Dios La música del hotel Es deprimente Una bebida Para el camino Hola Estás Tomando lecciones De Akihiko De como ser inquietante Akihiko Junpei Estaba buscándote abajo ¿Qué pasa? Guardar O No sé Vamos para allá Vamos a guardar Importante Medianamente importante Tal vez importante Las baños termales Son tan relajantes Bien Guiño Guiño Vamos para abajo Directamente Honestamente No hay más que hacer aquí Hemos comprado Todas las mierdas Que había que comprar Hemos hablado De muchas chuminadas Hola Junpei Enseguida hablo contigo Cocinillas Cualquier cosa que no sea Sobre sectas Ha llegado justo a tiempo Mi amigo Rumet He estado preguntándome Qué debería comer después Hasta ahora He tenido las galletas Mibu El Nava Llama Como se llame Y si Más llama Más No sé qué Sí 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 ¿Sabes qué? Lo he pensado mejor No me importa Solo por si acaso Mirar que no haya nada nuevo aquí Pero no creo que debería haber nada nuevo ¿He comprado con peito ese? Supongo que sí Dame otro Por si las moscas Solamente son mil yenes Puedo comprar cien Mil El encominado Y el tercer piso No creo que digan nada De todas formas Nuevo O sea Dirán algo nuevo Pero no creo que sea importante Sí son frases nuevas Pero ¿Has encontrado a tu fumador? ¿Alguien ha fumado en el viaje escolar? Eh pues Escoom ¿Hay algo en mis pantalones? Es una pregunta trampa Un ciervo se comió Lo que Lo que tenía en mi bolsillo Eh no sabía que había ciervos en Kioto Pero ¿Sabes? Con el Con el Lo del trit es una comida Es una Algún dulce Generalmente Pero con el dulce del Del ciervo Hidetuse-kun Fue Eh ¿Podemos no hablar sobre ello? No 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 habías dicho que querías Montar encima de un ciervo Eh Tú querías montar también en él Parece Que sus cuernos Que sus cuernos podían servir como Como una manillar perfecto ¿Y entonces qué? Bueno pues Montar en él Te Resultaría serido Pero haríamos todo tipo de cosas Como Cuando estábamos en la escuela elemental Ah ¿Eres compañeros? Sí Pero ahora estamos en la escuela Superior Estamos en el instituto Y eres un señor Ah Este tercer año Pero El dulce del Ciervo Por favor Podemos cambiar De tema Eres un tío Da miedo Hidetose-kun Eres un tío que da miedo ¿Y tú sigues siendo El qué? El que lleva las maletas o algo Al gabacho No le has hablado Es terriblemente necesario Y aquí eran tíos genéricos Solamente por experimentar Vamos un momento al segundo piso A ver quién se cuenta Quién esté aquí ¿Cómo va eso? Yukari y Misuro Senpai Tienen tan buen tipo Ah El deporte que hacen en sus clubs Les Moldea el cuerpo Moldea la figura de su cuerpo ¿En qué club está Misuro Que tenga que hacer deporte? No sabía que hiciera deporte Esa La Yamagishi La chica esta Yamagishi También tiene una buena figura Me sorprendió cuando la vi En los baños ayer Pero está en el club de cultura Eso quiere decir que El club en el que pertenezcas No tiene nada que ver Con la figura de uno Es solamente Si eres protagonista o no Ya lo No No hay nada que hacer al respecto Son demasiado protagonistas ¿Hace esgrima? Ah Pensaba que simplemente Tenía un arma de esgrima Porque sí Por afición Para luchar contra las personas Gabacho Pues Exama He ido Al templo de Kiyomizu Pero no fuimos ayer Hoy Es tan alto Y entonces Fui al templo de Kinzakin Como se llame Tan brillante Mañana Quiero ver El templo de Ginkaku Mañana nos vamos El 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 Kinkaku Y el Kinkaku ¿Cuál ganaría? Perdona Vamos a no hablar de ello Nunca más La mulata En serio Dios santo Para cuatro personas Que hay Para cuatro personas Que hay en el hotel este Está en segundo piso Estaba demasiado Interesado En las frases Genéricas De la gente Genérica Tú ¿Vas a comprar algo O vas a seguir mirando A la máquina Hasta que hagas un agujero Con la mirada? Ey pues Skun El viaje ha parecido Bastante corto Ya nos vamos a ir mañana Pero También Se hizo súper largo Porque No pasa nada de tiempo Contigo Definitivamente Si hubiera tenido otra Relación superior Con alguna otra persona Estaría aquí Cuando estaba viendo Las vistas En los templos Hoy Estaba pensando en ti Sobre lo que ¿Cómo sería Que estuvieras Conmigo? Tal vez ¿Qué dirías Si Te diera este llavero A ti? Incluso la figura Budista que vi Se parecía a ti La estatua budista Ah pero Está imaginándome Pero Está imaginándome Eso ahora Que te veo de cerca No te parece ser nada Yo Yo Te eché de menos Quedemos Una vez que volvamos a casa ¿Vale? Ninguna respuesta Por parte del protagonista Como siempre Fantástico Ahora sí Vámonos Vamos para allá ¿Qué quieres Junpei? Aunque yo ya sé Lo que quieres ¿Qué pasa ¿Quieres ver Los baños termales Al aire libre? Vamos para allá Claro que sí Tío Iría por aquí Jicos En país Ryoji Mientras Vuelves al dormitorio Y te preparas Todo el resto De veces Los baños termales Estaban En sesión Solamente para mujeres Pero vamos Por cierto ¿Cómo va lo vuestro? Aunque lo he censurado Con el pilar Esta es nuestra última noche Todo lo que hemos hecho Es visitar templos Y estoy Un poco triste Por irme a casa Todavía no hay Aunque aún así No hay nada que hacer Sin embargo Venga Kaz Ahora mismo Justo ahora Esta es nuestra oportunidad Si te agachas Y me pongo en tu espalda De esa forma Podré ver Ey ¿Por qué me estás Arrastrando a esto? Tío Podemos Turnarnos Venga Eso no puede ser bueno Para la rodilla No No te estoy escuchando ¿Por qué ¿Por qué no? No es nada sucio ¿Cuál es tu plan? Simplemente andar Ahí y mirar Es igual de malo Tío Es tan aburrido ¿Por qué no puedo ¿Por qué tengo que estar En tu grupo? Vale Están intentando Colarse a los baños termales Y nosotros Vamos a cambiarnos Supongo He guardado Si no tengo que volver A la habitación Aunque me ha dicho Que vuelva a la habitación ¿Te gustaría prepararte Para los baños termales? Ahora sí Esta es la buena Hombre Música De verdad ¿Sabes que los baños termales Están abiertos Para los chicos A ciertas horas Y para las chicas A otras? No Ni de coña ¿En serio? Entonces hay una posibilidad De que cambie A solamente chicas Mientras todavía Nos estamos bañando Si estuviera muy mal organizado Y nadie viniera a avisar Que cambia la hora Pero qué manza Pero si eso ocurre No hay nada Que podamos hacer Al respecto Quiero decir Ya estamos aquí ¿Verdad? Es cierto No se nos puede culpar Si algo así Fuera a ocurrir ¿No estás de acuerdo? Sí No estoy seguro A mí no me preguntes Y el gabacho Sí que ha hablado Lo que pasa es que no he dicho Nada importante Así que a quién le importa No estás de acuerdo Sí No estoy seguro O A mí no me preguntes Sí De acuerdísimo Bueno Solamente es una cuestión Hipotética No Se está No está Muy caldeal Ambiente aquí Junpei Junpei Y Ryoji Parece que están actuando De forma extraña Y no se ha quitado La gorra Para bañarse Entonces Junpei ¿A qué hora cambia Los baños termales De solamente chicos A solamente chicas? No estoy seguro No me molesten mirar ¿Verdad Ryoji-kun? Cierto Pero podría pasar En cualquier momento ¿No es cierto Junpei-kun? Así que por eso Hemos venido En una hora tan rara Vosotros dos Sois unos idiotas Cálmate tío Solamente estamos bromeando Aunque tienes razón Que es una hora Un poco rara Para estar aquí Pero no te preocupes Es bastante tarde Dudo que ninguna chica Fuera Mierda Hay alguien aquí ¿Qué vamos a hacer? Probablemente solamente Sea un tío No te preocupes Es una... Es un simple malentendido Actuaremos como que no sabemos Nada Guau Estos baños termales Son enormes Tienes razón Es del tamaño De una... Piscina Así que este es un baño Al aire libre Desafortunadamente Sus efectos terapéuticos No me serán de ayuda Vaya por Dios Qué casualidad No se veía venir Mierda Son ellas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacen aquí tan tarde? Creo que voy a dejar esto así un rato Oh, sí Yukari-san y Fuka-san Es milla de suerte Cállate, idiota Te oirán ¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ocurre, Yukari? ¿Has oído algo? ¿Mitsuru está aquí también? Ay, hombre No hay manera que considera esto solo un... Un malentendido ¿Mitsuru también? Eh... ¿Mitsuru está aquí también? Oh, tío No hay forma de que ella considere esto Como un malentendido Sí, pero no es como si pudieran Echarnos por esto, ¿verdad? Sí, pero no es como si pudieran Echarnos por esto O sea, del instituto se refiere Quiero decir Eh... Cuando entramos aquí Todavía era horario Solamente para hombres Así que Si lo piensas Es bastante divertido Es Mitsuru de quien estamos hablando Si nos encuentra Ella nos... ¿Qué? ¿Ella a qué? Nos ejecutará ¿Ejecutarnos? Sí, creo que he oído algo Fuka, ¿puedes ir a mirar? Podría ser un fantasma ¿De qué cojón? Pero... Ok Vale Guardando Importante Tengo miedo de ir a mirar por mi cuenta Misión Yukari-chan ¿Puedes venir conmigo? ¿Puedes mirar conmigo? Ok, vale Empecemos por el lado derecho Ayuda Intenta no ser atrapado por las chicas Si lo haces Eh... No te dejarán... Salir de esta tan fácilmente Ahora Corre y escóndete Tal vez el sitio se asegura Por ahí está... Fuka ¿Nos escondemos aquí? Sí Creo que ahí puede ser el sitio Decentemente bueno Ahora no soy tan seguro Uh, no Ni de coña La he cagado La he cagado La he cagado La he cagado ¿Qué hacen esos dos? Esto no es bueno Tenemos que hacer algo Eh... ¿Dónde estamos? No veo a nadie No sé cómo Porque esos dos tontos Se han quedado en medio Ah, es raro Pensé que había oído algo Bueno, probemos el otro lado Oh Está bien Oh mierda ¿Cómo coño he esquivado a esa? ¿Cómo no ven a los otros? No puedo creer que esto esté pasando Esto es... Una locura, tío Uh Ha visto algo No puedo creer que esto sea ché Sí, sí Quiero... Antes me ha ponido un sitio para esconderme Pero... Tenía que haberme quedado escondido ¿Puedo ir a algún otro lado? Este es un buen sitio, tal vez No veo una mierda La cámara no ayuda a una cosa espectacular ¿Dónde pijo están? ¿Y dónde está Ryoji? Ryoji, ¿qué coño haces? Fuka, de todas formas, está un poco... Creo que ahora nos volveremos a esconder aquí Creo que solamente deberíamos... Salir y pedir disculpas Si no Ah, me cago en... Ah, al medio Aquí no hay nada Nada en absoluto Tal vez este sitio sea seguro Nos escondemos aquí, sí ¿Por qué no? Ups Ha salido una esclav... Nos ha definitivamente visto ¡Ah! Bien Creo que había alguna forma de escapar No me acuerdo Nosotros... Esperad, esto solamente es un malentendido ¡Silencio! ¡Os voy a ejecutar a todos! Fue bueno conoceros Se puede escapar seguro Pero... No es fácil Creo que se podía llegar a alguna esquina y irte Pero... No sé que una mierda donde están las dos tías estas Último día de la excursión escolar Te irás de Kioto en el tren bala por la tarde Estás libre hasta entonces Claro que la escena es que se puede escapar No merece la pena Literalmente escaparse es peor Es una mierda el evento de escaparse Mola más que te pillen Todo el mundo recuerda a qué hora nos vamos a encontrar en la estación de Kioto ¿Verdad? Honestamente Si te escapas Ahí se acaba Te has escapado Punto No pasa nada O sea que... ¿Para qué escaparse? Por favor Llegar a tiempo Si alguno de vosotros se retrasa Yo seré a quien le echen la culpa Mola más las frases pasivo-agresivas que te sueltan cuando vuelves al dormitorio Si te encuentran Nunca olvidaré Kioto ¿Cómo poder... ¿Cómo hacerlo después de la última noche? Eso realmente fue una ejecución Solo intenta olvidarlo Al protagonista le suda los huevos Parece que todavía están cabreadas Nisuru pasó sin ni siquiera mirar en tu dirección Eh... Cambiará Sobre todo cuando lo he visto de... Chacha Para ir a Tartarus Va a ser entretenido Hola Wow Eso fue rápido ¿Cómo fue Kioto? Ah tío Estoy tan cansado Pero... Fue bastante divertido Hemos traído algunas historias Eh... Suvenir Para... Contarte después Oh, ok No puedo esperar para oírlas No podemos ir a Tartarus esta noche Estamos demasiado cansados Vayamos mañana por la noche Me parece un buen plan Aunque... No tengamos nada por lo que luchar Ya Pero bueno Hola Misuru ¿Cómo va eso? Kioto está lleno de vistas maravillosas Y tú que lo digas Pero el sitio que me gustó más fue Kamogawa Especialmente por la noche La puesta de sol fue increíble Fue absolutamente increíble Nunca lo olvidaré La ejecución Sí, lo recuerdo ¿Te gustaría otra? Eh... Sí, por qué no Honestamente Uh, es viernes A lo mejor puedo caer con el monje Te estoy ignorando Solo para recordártelo Todo el mundo está cansado del viaje Así que no vamos a explorar Tartarus esta noche Nos vemos mañana Ya se les pasará No tienes escrúpulos Como perinización No hablaré contigo por el resto del día Comenzando modo... De ignorar No, era mentira Me estás hablando Pero bueno, da igual Soy a vivir en Kioto Así que... He estado en la mayoría de los sitios turísticos Pero nunca he visto la puesta de sol en Kamogawa Era tan bonita Espero que pensaras en lo que has hecho No te preocupes Ya no estoy enfadada Pero aún así pienso que deberías Darnos las gracias por... Eh... Aún así pienso que debería darnos las gracias Por... Penalizarte Te hemos... Te hemos ahorrado A cometer el mismo error en el futuro ¿Un souvenir? ¿En serio? ¿A cuál le darás? Creo que querías... ¿Cómo se llame? Nama... Nama... Lo que sea ¡Oh! Nama... Sí, eso Sí, eso Sí, es... Tiene las... Las judías rojas dulces Nama... Sí, sí, sí Con las judías rojas es la mejor Gracias por el souvenir Por cierto, parece que estáis poco confortables alrededor de las chicas No puedo imaginar por qué será Ya lo averiguarás ¿Quióto? No recuerdo nada sobre ello Todo lo que voy a decir es que los principales culpables son Junpei y Ryoji Nosotros fuimos forzados a cometer el crimen en contra de nuestra voluntad Somos víctimas también Ahora por favor no lo menciones nunca más Yo voy al váter Y vamos a guardar y lo vamos a dejar por hoy Es el viaje Nada más que el evento prácticamente la única tontería que tiene Es lo de los baños termales Porque sí, pero... Es entretenido Aunque... Tampoco es súper relevante Pero también por... Se ha... Ha mejorado la persona de Mitsuru Y ahora... Se supone que a partir de mañana No lo voy a jurar Se desbloquea por fin su enlace social Que ya va siendo mes Pero bueno Los baños es entretenido por lo menos No sé si había más cosas que podían pasar en los baños Si a lo mejor... Como dicen ahora voy a ir por el otro lado O sea a lo mejor si sobrevives más tiempo Pasa algo O te escapas Si te escapas En el de la PSP es un poco distinto Es un poco bastante distinto Porque no te puedes mover digamos por ahí Entonces... No sé muy bien que cambia con el de FES Pero bueno Lo que sea ya lo descubriremos Pero vamos a dejarlo aquí Y nos vemos La semana que viene El sábado a ser posible No estoy seguro Ya lo diré Pero vamos La semana que viene seguro Venga Nos vemos entonces Adiós Esto ha sido Larguillo Con la tontería Adiós